Ella no se deja seducir, de lluvia a bril. Aún no creo que en mi mente existan espacios para inventar. Invento pájaros capaces de volar sin alas. Invento ventanas y rompo cristales que impidan el paso del aire. Invento bocas, mudas de maldiciones porque no existen en mi espacio. Invento tiempo, pero sin prisa, ni días, ni años que alarguen esperas. Aún no creo que en mi mente existan espacios para inventar. Invento locuras y las mezclo a partes iguales en el recipiente de la cordura, con mi medida exacta de sensatez. Invento tejidos nuevos para mis sensaciones, pero solo para el desfile de pasarela. No soporto ir vestida de cinismos que opriman mi pensamiento y simen mis espacios. Yo invento, pero creo e intuyo que jamás podré inventar, sentimientos de quita y bon. Tiene mi alma raíces profundas y no se deja seducir. Tiene mi alma raíces profundas y no se deja seducir. Tiene mi alma raíces profundas y no se deja desconoce. Gracias.